¿Qué hay de nuevo viejos? En esta ocasión va a ser un poco diferente. Me hice la prueba de COVID. Resulta que unas semanas atrás, familiares, resultamos tener ciertas condiciones de salud muy malas. Entonces, decidimos hacernos la prueba para estar alerta ante todo, porque se estaba complicando la salud. Un día de la nada vimos una publicación que allá por el redondo, el de la chulona, estaban haciendo la prueba. Gratis. Porque resulta, para hacerse una prueba, valen ciento y pico de dólares. Como que uno, mejor en vez de comprar una prueba, mejor deme un acetaminofén. Pues sí, ¿verdad? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Resulta que nosotros fuimos a hacernos la prueba. Nos dieron un formulario, hicimos fila, como todas buenas personas, distanciamiento social. Y estuvimos ahí menos de 30 minutos. Lastimosamente, por la fila se miraba larga, pero acordémonos que hay como dos metros de distancia. Es bien raro, porque para mí, yo sentí que me grasparon hasta la garganta. Hasta aquí me llegaron. Yo solo había acordado. Yo solo había acordado. Me da cosa. Nosotros decidimos, ¿por qué? Porque las complicaciones de una familia de aquí, pues, estaba demasiado débil. Resultó ser que nos hicieron la prueba y todo. Regresamos a casa, lo normal. Dos días después, nos marcaron. Yo con las esperanzas en Dios que todo saliera bien, pero no. Resultó que al hacernos la prueba de COVID, nos llamaron. Preguntaron mi dato, dieron mi DUI, mi nombre completo. Y en el momento que estaba esperando esa llamada, los de salud, el Ministerio de Salud nos llamó. Al pedir mi nombre, y yo así de cuando me llamaron. Porque dijeron de que si no te llamaban, era porque saliste negativo. Pero si te llamaban, era porque saliste positivo. En ese momento yo, no me llamaron. Este y todo. Y me van diciendo que salí negativo. Gracias a Dios, estoy bien. Mi salud no está complicada. Puede ser que ahorita salí negativo, pero en un momento dado, yo sé que voy a salir positivo. Sé que en un momento se me va a pegar ese virus. Y créanme, lo que nadie va a querer estar en los pies de las personas que han dado positivo. Un familiar mío, por motivos no voy a mencionar su nombre, por su privacidad. Sí salió positivo. De los cuatro que íbamos, tres negativos, un positivo. Nos pusimos en oración, se puso en tratamiento. El Ministerio de Salud nos envió personalmente equipo de medicamentos. Pero yo me pongo a reflexionar. Todas las personas que salen se van a las playas, se van a las discotecas, se van a ver a las parejas. Ok, no hay problema, no hay problema. Pero después están en una cama, con un aparato, diciendo, el gobierno no nos ayuda. Es cierto que el virus lo están controlando. Ok, vayan a bailar, vayan a hacer lo que quieran, hagan desorden. Siempre tomando las medidas. Pero qué chiste es, andar en metro centro o andar así en la playa con mascarilla. Reflexionemos un momento. Dios, a Dios no le gusta que seamos desobedientes. Todos lo sabemos, somos pecadores y desobedientes y todo eso. Y que los diputados nos ponen que es emergencia y no sé qué. Pero recordá que al final, el presidente no puede hacer milagro. Los tipurratas tampoco. Mucho menos esos mages que siempre quieren robar. Cuando te enfermés, no le eches la culpa al gobierno. Porque es típico de nosotros echarle la culpa a alguien más. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, obviamente. Yo pasé por ese miedo, ir a ese sediotic negativo. Pero no significa que en el transcurso del año y el otro y todo lo demás, no me voy a ser inmune. Claro, estoy exponiéndome cuando salgo a hacer un video. O cuando salgo a hacer también algo que no tengo que salir a hacer cuando tengo que estar en casa. Puede ser que después vean este video y ya esté muerto. Pero al menos los que sobreviven o los que vivamos para más adelante, vamos a contarlos. Pero hay personas que ya no lo van a contar. De eso lo van a hacer un recordar. Espero que se porten bien. Háganle caso a sus papás si me están viendo los niños. Y feliz día del niño, ¿verdad? Un niño nunca deja de crecer hasta que despida su infancia. Recuerda suscribirte, darle like y comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!